Oye, ¿dónde estás? No te veo Está muy oscuro Estoy aquí ¿Dónde? Aquí No te veo Aquí ¿Dónde? Espera Aquí ¿Dónde estás tú? Aquí Espera, que bajo Espera, que subo Creo que me he perdido No te rías No te preocupes Mira hacia arriba Mira al cielo ¿Puedes verla? Oh, sí, la veo Una estrella Sigue la estrella Qué bonita Mira hacia aquí toda esta gente Todas estas personas Han llegado aquí Igual que tú Siguiendo una estrella Han venido Con la ilusión De celebrar la Navidad ? ... y Cuando está ¿Dónde está ? Lo que sea Aquí watched ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Estáis ahí? Os damos la bienvenida. Este es el momento. Esta es la ciudad. Una ciudad con historia. Una ciudad con futuro. Una ciudad con cultura. Con culturas. Sí. Con culturas. Con sabores. Con tradiciones. Y con cosas nuevas. Con diversidad. Con igualdad. Con respeto. Con inclusión. A todas las personas. A todas las culturas. A todos los géneros. A todas las milagras. A todas las personas. A todas las personas. Que le dais vida a Toledo. Que le dais luz a Toledo. Gracias. Es gracias a ti. 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 Y 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 a ti. Es gracias a ti. Gracias a vuestra luz. Gracias a vuestra luz. Gracias a vuestra luz. Toledo. Gracias a vuestra luz. Gracias a vuestra luz. Toledo. Día de estrella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!